¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, hermano! Me moría por un sevillano con sus chelitas. Por si acaso no tengo plata, ¿eh? Ah, ya te dije que yo invito. ¡Ja, ja, ja! ¡Meme, yuyo! ¡Qué rico, compadre! ¿Por qué a ti qué te pasa? ¿Ah? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué hace rato te veo ñato de risa? No, te parece nomás. ¡Ya te cuentes! ¿Qué pasa? Ya después te cuento, ¿ya? ¡Cuenta de una vez, hombre! ¿Qué pasa? Ya, mira. Te voy a contar. Pero después no vayas a decir que soy un guarastrado. Ah, su madre. ¿Y ahora qué pasa con Isabela? ¿Sabes de qué me enteré? ¿De qué te enteraste? Parece que su matrimonio ya fue, compadre. Anda, mentiroso. ¡En serio, en serio! Peter me contó que Leonardo se fue de viaje. Y parece que ya no quiere hablar con Isabela. Y después lo comprobé yo con mis propios ojos, hermano. Parece que el taradazo ese de Leonardo no pudo soportar la idea que Isabela y yo fuimos enamorados. Por eso se fue con otra flaca. Por despecho. Se veía venir, pues, hermano. Yo le vi el cacharro que puso el día que le conté lo que hubo entre Isabela y yo. Se puso recontra, se lo fan. ¿Sabe que no puede competir conmigo, pues, hermano? Ni hablar. Oye, oye, cállate un rato y mira. ¿Qué pasa? Esa es. ¿Qué es? Pero... Pobre Peter. ¿Y ahora qué hacemos, compadre? No sé. Ay, Yolanda. Y lo bueno que esta es una foto que no tengo que esconder. Me olvidaba. Tengo que ser el encargo de la señorita Fernanda. Mírala, es una... Tremenda forajida. Aunque su apariencia lo decía todo, compadre. A mí no me engañó ni por un segundo. A mí tampoco. Y yo no sé si tú te diste cuenta, pero el día de la apoyada... ¿Estaba que me lanzaba unas miraditas? Yo te iba a decir lo mismo. Le coquetea descaradamente. Y el son sonazo como se difuerza, ¿no? No sé, compadre. Esta mujer no puede seguir jugando con los sentimientos de nuestro amigo. Tienes razón. Habla. ¿Lo llamas tú? ¿Lo llamas tú? No, 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 no. Espérate. Mejor que Peter lo vea con sus propios ojos. Tú vigílalos. Yo voy por él. Aguanta, 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 aguanta. Pero, ¿cómo sabemos cuánto tiempo se van a quedar? A ver, ¿no? Ah, no. Tienes tiempo de sobra. Anda nomás. Tienes tiempo de sobra. Tienes tiempo de sobra.